¿Qué es el plan de reindustrialización de Linares? Sencillamente lo que propongo es una petición unánime de toda la corporación linarense para un plan de reindustrialización de Linares. Cuando el acuerdo, el convenio para la extinción de Santana-Linares Futuro se celebró en aquel momento, en el año 2011, ahí había una serie de compromisos muy concretos. Había una parte, atendiendo a la verdad, que es la parte de las personas, que sí se ha solucionado en cuanto a la situación de los trabajadores. Pero lo que es los planteamientos y proyectos de futuro para la reindustrialización, para la reactividad en el espacio de Santana, eso no se ha producido, ni mucho menos, y la gestión deja mucho que desear y estamos totalmente frustrados con la gestión que está haciendo la consejería a través de la Agencia IDEA, la Consejería de Industria o de Empresa, en este caso. Y por eso es por lo que, sencillamente, denuncio y reivindico, en primer lugar, denuncio la desatención por parte de la Presidencia de la Junta de Andalucía, del consejero de la Presidencia y del consejero de Empresa, consejero correspondiente del gremio, y que tienen desatendida toda esta provincia, sobre todo la zona norte de la provincia de Jaén, que es el otro polo industrial que hay en Andalucía, no solamente Cádiz o Huelva, el polo químico de Huelva, o Cádiz, los astilleros y demás. Aquí hay una zona industrial que se está dejando morir por parte de la Junta de Andalucía. Y culpo de esa desatención, como es natural, y además lo hemos escuchado en los debates, incluso de las campañas, cómo se hacía o se refería a esta zona como una zona de alto porcentaje de paro y desempleo, en los propios debates de las elecciones andaluzas, y que luego ahí se queda la cosa. Lo mismo que digo del equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, también invito y reivindico a los grupos de la oposición, o a los grupos, como en el caso de Ciudadanos, que tiene un conveniado el gobierno de la Junta con el Partido Socialista, pues que sencillamente hagan lo que tienen que hacer. Y es favorecer esta zona, como siempre la ha tenido, no por favorecer de manera discriminatoria con respecto a otras, sino incentivar la supervivencia de una zona de Andalucía que está totalmente abandonada por su parte. Y que siempre ha habido incentivos y ha habido medidas e iniciativas de apoyo a la creación de empleo o el desarrollo empresarial en este eje de la Nacional Cuarta. Y cuando digo esto, no solamente lo digo por Linares, lo digo también por toda una comarca, Andújas, Estaracarolina, Guarromá, Carboneros, Bailén, donde se ha cebado la depresión especialmente y el desempleo. Por lo tanto, está muy claro lo que hay que hacer. Y desde Sevilla no vemos ningún tipo de acción o iniciativa que trate de solucionar este problema o trabajar para contrarrestarlo. Y por parte del gobierno central, pues tampoco, hasta los fondos reinduos han disminuido una barbaridad precisamente pues porque las condiciones en que se otorgan pues no son las más favorables para la empresa o son las condiciones leoninas en ocasiones a las que no pueden responder una empresa que se inicia, una empresa que tiene que, de alguna manera, reciclarse, una empresa que tiene que reconducirse en cuanto a sus mercados. Y eso es lo que vamos a proponer a esta corporación y, por supuesto, invito a otros municipios, a otras corporaciones de la comarca, de la zona industrial de la mitad norte de la provincia de Jaén para que hagan lo correspondiente también desde sus municipios y que sea una petición unánime a los que gobiernan, a los que somos oposición y a todos nuestros representantes por Jaén que tenemos en Sevilla o tenemos en Madrid. Que esa es su función, que esa es su obligación y la evidencia está aquí. Somos los municipios con más paro desde España. Y si eso no es razón suficiente y, además, ese acuerdo unánime de todos los demás, pues tendremos que despotricar de aquellos que nos representan donde están pero que no cumplen con su obligación, puesto que nos han dejado de la mano de los dioses y de los gobernantes. ¡Gracias!